Claridad sin descanso. Vi lavandas sumergidas en un cuenco de sangre y esta visión ardió en mí. Más allá de la lluvia, vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes, frutos amenazados por espinas y sombras y flores excitadas por el rocío. Vi un ruseñórago ciminizante y su garganta llena de luz. La realidad es mi pensamiento. Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado. Pero voy a morir. Entretanto, pasan ante mí madres encanecidas en el vértigo. Mi pensamiento es anterior a la eternidad, pero no hay eternidad. He gastado mi juventud ante una tumba vacía. Me he extenuado en preguntas que aún percuten en mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria. Todavía giro dentro de mí mismo, aunque ya sé que voy a caer en la frialdad de mi propio corazón. Así es la vejez. Horas incomprensibles. Claridad sin descanso. Dulcán. Amén.